O explícanos simplemente cómo tú, después del cállate chachalaca Vicente Fox, que tanto estuviste chillando como rata de alcantarilla en todas las calles del país y en todos los medios posibles, que querías una reforma en el INE para que no pudiera hablar el presidente ni servidores públicos porque pobre de ti cómo te bloquean, víctima eterna, porque eres una víctima permanente. ¿Cómo vas a justificar hoy que no te callas el hocico todos los días de estar hablando de Xochitl Gálvez o cualquier otro posible candidato? ¿Quién se te antoje? ¿Algún reportero, periodista, opinólogo, quien sea que se atreva a cuestionar la sarta, la cantidad innumerable de fracasos y errores y mentiras y corrupción que tiene tu gobierno? ¿Cómo vas a explicar eso, López? ¿Cómo explicas los miles espectaculares en todo el país? La gente buena, el pueblo bueno y sabio los contrató. Sí, bueno, y nosotros somos los más pendejos del planeta. ¿Cómo vas a explicar los contratos de tu prima hermana, Felipa? Los sobres de tus hermanos. El éxito, bueno, único en la historia, el éxito empresarial de tus hijos. Las casas de Bartlett, la caída bestial de la Comisión Federal de Electricidad, que todavía hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto entregaba utilidades. Desde que la tomaste tú y le pusiste ahí a Bartlett, pierde dinero y la energía eléctrica no deja de subir en este país, aparte de que ya no alcanza. ¿Cómo explicas, López, la cancelación del aeropuerto de Texcoco cuando según tú había corrupción y cinco años después no hay una sola evidencia? ¿Cómo explicas que tu pista aérea de Santa Lucía costó tres veces más de lo que dijiste y no está ni a la mitad del proyecto? Dos bocas, lo mismo. Tu tren maya que ha devastado la selva y que, por cierto, hay que decirlo. Ayer en la mañanera ponía un video donde se ven jaguares. Pues resulta que uno de esos videos ya es viejo y el otro es un video tomado en Brasil. Ni siquiera en México y él habla de fake news, de ataques, cuando el único que viola la ley flagrantemente todos y cada uno de los días, más de 100 mentiras diarias contabilizadas, es él.